¡Hola amigos de ToxX! Todos sabemos que el oro es valioso, pero hoy te vamos a mostrar los lugares donde es más sencillo encontrar oro al 100%. ¡Bien! ¡Iniciamos! En el top 1 tenemos los eucaliptos. Los eucaliptos revelan en dónde está escondido el oro. El oro no crece en los árboles, pero sí puede encontrarse a través de una observación cuidadosa de las hojas, ramas y cortezas de algunos de ellos. Científicos australianos dijeron haber comprobado que la presencia de partículas de oro en el follaje del eucalipto indica la presencia de depósitos de preciado metal varios metros más abajo. En la llaga ofrecería una nueva manera de localizar el codiciado elemento en lugares difíciles de alcanzar según el equipo. La investigación fue publicada en la revista Nature Communication. En el top 2 tenemos en los ríos. Generalmente los ríos nacen en zonas altas y montañosas y discurren hacia zonas más bajas, siendo su cabal y su curso mucho más rápido en las zonas altas. Para buscar oro deberás buscar una parte del río donde se acumulen y depositen la mayor parte de los materiales que transporta. Por ejemplo, zonas donde se forman pozos o pequeñas presas en forma natural. Cuanto mayor sea tu conocimiento de la zona en la que buscarás oro, mayores serán tus opciones de dar con el lugar adecuado. Usa tu propia lógica y sé paciente. En el top 3 tenemos en el mar. Desde el 2016 se han empezado a dar licencias para la extracción del oro en los océanos. A las rocas que contienen yacimientos de oro en el lecho marino se le llama nódulos. Después de diversos estudios especializados, se determinó que el océano pacífico puede haber una beta de 27 millones de toneladas. Sin embargo, por la ubicación de este nódulo no se sabe si es totalmente accesible. Allí se encontraría gran variedad de minerales, magnesio, níquel, cobre, cobalto, plata y oro. En el top 4 tenemos debajo de la tierra. Algunos yacimientos de oro se encuentran en superficies de poca profundidad, haciendo su extracción menos costosa y rápida. Los yacimientos de oro subterráneos necesitan más tecnología, infraestructura y equipos, es decir, más inversión. Por lo general los yacimientos de oro se encuentran en vetas y depósitos hidrotermales de alta temperatura. También en depósitos formados por corrientes de agua o vientos llamados depósitos de placer. En vetas auríferas de composición cuerposa se puede encontrar yacimientos de oro en variedad de formas pequeñas. En los llamados depósitos de placeres, el mineral se encuentra en forma de granos pequeños o polvo. Se precisa que existiría en un solo yacimiento alrededor de 55 millones de toneladas de oro. En el top 5 tenemos en el cauce de un río. En el cauce de un río donde haya arena negra se puede encontrar oro. El río mueve el oro y la arena hasta que se cocitan en aguas mansas. En primer lugar se localiza un río aurífero. Luego se comprueba que estamos aguas abajo del origen del oro, bien lavando arenas y grabas directamente. Bien, auxiliándonos de un detector de metales para su localización. Una vez que tenemos la certeza que encontramos aguas abajo del origen alureal, ascendemos por el río, realizando ensayos en saltos de varios kilómetros hasta el momento en que dejemos de encontrar oro. Entonces nos encontramos aguas arriba de la mena. Y esta se encuentra en el tramo entre la última positiva y la primera negativa. En el siguiente paso consiste en ir bajando en el río varios saltos para localizar lo más exactamente posible el punto donde el oro comienza a cortar grandes granos. En el top 6 tenemos oro en las formas geológicas. También se obtiene en la forma geológica proveniente de movimientos sísmicos donde en algún momento existieron grandes temperaturas. En las rocas resultantes, conformadas por cuarzo o lodo, también se consigue oro. Se observó que cuando se encontraban filones de cuarzo, en su interior había oro diseminado. Pulverizando ese cuarzo, nace una nueva forma de extraer oro. Nuevamente, los mencionados filones podrán encontrarse en la superficie o gran profundidad, dando lugar a esta segunda forma de minería de oro, tanto superficial como subterránea. En el top 7 tenemos, en las rocas. ¿Podría ser posible que realmente sea oro? Las sustancias tales como la mica y la pirita de hierro, también conocidas como el oro de los tontos, se parece mucho al oro real para el aficionado buscador de oro. Examina la roca a la sombra en vez de la luz del sol. El oro real todavía tiene un brillo color amarillo, incluso bajo la sombra, mientras que el oro de los tontos no es así. Si no hay una área asombrada en la vecindad, copalas a dos manos, júntalas y métalas en la roca antes de examinarla. Examina la roca a la sombra en vez de la luz del sol. Trata de cortar la sustancia con un cuchillo para mantequilla. El oro verdadero es maleable y se puede cortar con un cuchillo con relatividad a facilidad. El oro de los tontos se descacara y astilla si se intenta cortar. Por otra parte, si tus suyas son lo suficientemente largas, hurga en el área con el borde de ellas. El oro real se abollará por esta acción, pero el oro de los tontos se escamará. En el top 8 tenemos, en las computadoras. Las computadoras y los componentes electrónicos contienen mucho oro y otros metales preciosos. Debido a que los precios de los metales preciosos han subido, reciclar estas computadoras viejas y aparatos electrónicos por su alto contenido de oro, plata y platino, se ha convertido en un pasatiempo de muchas personas. La búsqueda y recuperación de oro nunca ha sido tan segura y fácil. Esta recuperación del oro de esta CPU es una tendencia que requiere mucha seguridad y conocimiento. Debido a que el oro es un metal precioso no corrosivo, que conduce electricidad, se usa en el circuito de la computadora y en casi todos los aparatos electrónicos modernos. La mayoría del oro de las computadoras se sitúa en el chip de la CPU. Sin embargo, cada vez que ves una parte del metal dorada dentro de la computadora, es enchapado en oro sobre otro tipo de metal. Muchos chips modernos no están coloreados de dorado por fuera, pero siguen conteniendo mucho oro dentro para conducir la electricidad. En el top 9 tenemos... ¿En el desagüe? Hay investigadores que se dedican a buscar cura a enfermedades y otros revisan los residuos de los desagües. Un equipo de investigadores de la Universidad Total de Estado de Arizona en Estados Unidos descubrieron que los restos de las aguas hervidas de grandes ciudades esconden metales preciosos, entre ellos oro, plata, cobre y platino. Por eso, estos tesoros fueron lo que científicos encontraron cuando comenzaron una investigación de los elementos que se encuentran en las cañerías. Este informe se publicó en la revista científica Environmental Science and Technology. Los atrevidos científicos o investigadores descubrieron que una ciudad con más de un millón de personas puede producir hasta 8 mil millones de pesos, o sea, 13 millones de dólares, aunque no clarificaron su origen. En el top 10 tenemos... ¿En tu jardín? Puede ser cierto o no, pero hay casos como por ejemplo de una pareja de California que ha encontrado en su jardín una lata repleta de monedas de oro del siglo XIX, pero podría alcanzar un valor de 7.3 millones de euros. La pareja que habría preferido permanecer en el animato, encontró este tesoro cuando paseaba con su perro en su jardín. Los 27.980 dólares en monedas históricas están fechados entre 1847 y 1894 y podría conseguir cerca de 7.3 millones de euros cuando salga a la venta en los próximos días del mes de mayo del 2020, según publica Canjins. Canjins es una compañía especializada en numística estadounidense que representa a la familia durante toda la preparación para vender las monedas. Explica que más de 1.400.000 monedas que encontró en el matrimonio son fechas muy diferentes y muchas de ellas están en perfectas condiciones, a pesar de llevar un siglo enterradas. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Este es el top 10 de los lugares donde podemos encontrar oro al 100%, bueno, salvo el último que fue mucha suerte. Ahora sí amigos, si te gustó el video dale like, compártelo y lo mejor de todo, suscríbete para que estés más informado. Ahora sí nos vemos, hasta la próxima, chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.